Gloria a Dios. Amén. Aleluya. La palabra de Dios es buena. La palabra de Dios conforta la sabiduría. Amén. Tenemos que recibir con humildad la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estaba orando por una persona que conozco y en el momento que estaba orando por esa persona. El espíritu de Dios me contestó a través de la escritura en Gálata capítulo 6 versículo 7 y esto es lo que me dio el espíritu de Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará. Amén. Gloria a Dios. Esto fue lo que el espíritu santo me contestó. Él sabe lo que nosotros hacemos, lo que estamos haciendo. Amén. A veces cuando escuchamos la palabra sembrar y recoger, pensamos en dinero, pero esto es más, es sembrar muchas cosas que podemos sembrar en la vida. Amén. Y eso es lo que recogemos. Amén. Entonces, teniendo esto en mente, tenemos que tener mucho cuidado, particularmente lo que hacemos, lo que decimos. Amén. Nuestras acciones. Esas son cosas que estamos sembrando. Amén. En nuestra vida y en la vida de los demás. Y no podemos ser descuidados como un un agricultor no va a ser descuidado en sembrar cosas malas en su tierra o en su parcela o en su campo, porque lo que quiere recoger es cosas buenas. Amén. Entonces, él no va a ser tan descuidado de sembrar cosas malas, porque sabe que si siembra algo malo, eso es lo que va a recoger. Amén. Con esto en mente, tengamos mucho cuidado, hermanos. Sigamos aquí en Gálatas, capítulo 6. Vemos que el espíritu santo nos instruye y recibamos con humildad lo que nos quiere decir a cada uno de nosotros, porque así él está hablando a una persona también en el momento que el espíritu santo nos habla, también nos está hablando a nosotros personalmente y en particularmente. ¿Ven? Gálatas 6, le damos desde el versículo 7 al 9. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. Aquí en este versículo, en el versículo 8, nos dice lo que siembre, eso es lo que va a recoger. No va a recoger nada diferente. Amén. O no a cegar, como dice aquí, la palabra cegar es lo mismo que recoger su cosecha. Lo que tú siembres, eso es lo que va a cegar. Eso es lo que va a recoger. Nada, nada diferente. Si siembras manzana, no espere recoger pera, porque el día de la ciega, lo que vas a recoger, ¿qué es? El día de la cosecha, si siembras manzana, manzana vas a recoger, no pera, porque no has sembrado pera. Lo que sembraste fue manzana, entonces no espere otra cosa. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, versículo 9, nos dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Amén. Déjeme decirle esto, hermanos, amigos, de que no debemos de cansarnos de hacer el bien. Aquí la palabra nos dice, la escritura es inspirada por Dios y nos está hablando a cada uno personalmente. No podemos tener excusa y decir, oh, me hicieron mal, así sea verdad que le hayan hecho mal a uno. Así sea mal, sea verdad que no hayan maltratado. No podemos responder mal por mal. Tenemos que seguir haciendo el bien, porque mírenlo como dice la escritura, a su debido tiempo cegará. Si no desmayas, ¿qué cegará? El bien que estás haciendo. Amén. Recuerde, lo que siembra, eso recoges. Amén. Aleluya. Entonces, mucho cuidado, que es lo que has estado sembrando. Si estás sembrando bien, recuerda, cosas buenas en tu vida, a la vida de los demás, en el reino, vas a recoger lo que has sembrado. Amén. A su debido tiempo. A su debido tiempo, a ese tiempo, como en lo natural, cuando tú siembras algo, el debido tiempo, lo que has sembrado, eso es lo que vas a recoger. También en lo espiritual y en la vida, en lo que hacemos. Cada semilla que plantamos tiene su tiempo para producir su cosecha. Recuerda, la cosecha tiene la misma naturaleza de la semilla que sembramos. Amén. Gloria a Dios. Si sembramos semillas buenas, nos trae buenos frutos o buenas cosechas. Malas semillas, trae malos frutos o malas cosechas. Amén. Entonces, mucho cuidado, que es ser sabio, que es ser muy sabio en lo que hacemos, lo que decimos. Amén. Mucha sabiduría, hermano. Más en el tiempo que estamos viviendo, nuestro Señor quiere a sus hijos y a sus hijas, que caminen en sabiduría. Amén. Que hablemos con sabiduría. Que hagamos palabras que sean inspiradoras. Amén. Aleluya. Pasemos a Job, capítulo 4, versículo 8. Amén. Job 4, 8. Como yo he visto los que haran iniquidad y siembran injuria, la ciega. Amén. Usted me repite. Como yo he visto los que haran iniquidad y siembran injuria, la ciega. Entonces, nos dice aquí de nuevo, lo que la persona siembra, eso cosecha, eso ciega, eso recoge. Los que haran iniquidad, o sea, las personas que mantienen en problemas, buscando problemas, haciendo cosas indebidas, eso es lo que van a cegar, hermano. En su tiempo, los que cegarán lo que han plantado, lo que han arado, lo que, lo que, eso es lo que van a cosechar. Si continúa ese camino errado de la injusticia, la palabra de Dios nos dice, busca el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas se han añadido. Mateo 6, 33, hermano. Tenemos que escuchar claramente lo que nos dice la palabra de Dios, que es ser sabio, caminar con sabiduría, escuchando lo que dice el Señor a través de su palabra, llenándonos de la palabra de Dios, llenando nuestro corazón, nuestro ser de la palabra de Dios para que actuemos sabiamente, hermano. Lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, hermano. Así sembramos cosas buenas para recoger cosas buenas. Amén. Gloria a Dios que siembra eso cosecha. Amén. Hacemos a Proverbios 22, el versículo 8. Para que meditemos antes de actuar, pensemos antes de actuar, antes de hablar. Proverbios 22, versículo 8. El que sembrara iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Otra vez. El que sembrara iniquidad, iniquidad segará. Mire lo que dice. No dice, baja a recoger, a cegar cosas buenas. No, iniquidad porque eso es lo que sembraste, hermano. Lo que tú quieres recoger, o lo que tú quieres cegar, eso es lo que tienes que sembrar. Es una ley, hermano. Y no va a cambiar. Siembra cosas buenas en tu vida, en la vida de los demás. Y eso segará buenas en su debido tiempo. Tu cosecha recogerá de los buenos que has sembrado. Amén. Tráele gloria a tu Padre, haciendo cosas buenas, obedeciéndolo a tu Padre Celestial. La cosecha la recibirá de lo bueno que estás haciendo, confiando en Él, haciendo su santa voluntad. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pasemos a Oseas. Gloria a Dios. Oseas, capítulo 10. Gloria a Dios. Oseas, capítulo 10, versículos 12 y 13. Sembra para vosotros en justicia, cega para vosotros en misericordia, hace para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado en piedad y cegaste en iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Amén. Estos son los que no siguen los caminos de Dios y siguen sus propios caminos que se han labrado, dejan el camino de la verdad por el camino de la mentira y el engaño. Dice que confían en su propia fuerza, dice aquí, en sus fuertes, en sus valientes. Entonces, si confían en su propia sabiduría, ¿qué recogen? Viendo que la palabra de Dios nos dice que no confiamos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría. Amén. Confiamos en la sabiduría de Dios. Sigamos sus caminos, sus caminos son verdad, sus caminos son seguros. Amén. El temor de Dios, el comienzo de la sabiduría, hermano. Entonces, sembremos sabiduría en nuestra vida y en la vida de los demás. Amén. Sigamos los caminos sabios de Dios, los caminos que Dios ya nos ha presentado de seguir. Amén. Aleluya. Si estamos conscientes que hemos causado dolor a otros, arrepentirnos, pedir perdón y seguir los caminos de Dios, los caminos de justicia. Amén. Gloria al Señor. Caminos de la verdad para recoger misericordia, sembrando justicia, sembrando amor. Y eso recogemos, hermanos, lo que sembramos. Aleluya. Dios y su gran sabiduría siempre nos están enseñando. Y al que el Señor a veces nos habla de otra persona, Él está aprovechando ese tiempo para enseñarnos a nosotros también. No para que critiquemos, pero para que aprendamos. Amén. Es una lesión. Así como nuestro Señor Jesucristo caminaba, caminó con sus discípulos aquí en la tierra, aprovechaba cada momento para dar una lesión a sus discípulos. Y el Señor hoy nos está dando una lesión a todos nosotros. Y es de sembrar y cosechar. Lo que sembramos, eso cosechamos. Para que meditemos, ¿qué estamos sembrando en nuestra vida? ¿Qué hemos venido sembrando? Recuerde, lo que sembró va a recoger. Entonces, sabiduría, hermano. Sabiduría. Aleluya. Gloria a Dios. Lo voy a dejar con este versículo aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Para que mediten. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Amén. Siga haciendo el bien, hermano, hermana. No importa si la han hecho mal, si la han malentendido o lo han malentendido. Usted siga haciendo el bien. Usted siga caminando en justicia. Usted siga obedeciéndole a nuestro Padre Celestial. Usted siga llenándose de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo lo siga rebosando de su gracia divina. Usted, porque a su debido tiempo cegará, como dice. Si no desmaya, no desmaye. Dile al Señor que le dé fortaleza en este tiempo. Si está pasando por algo difícil. Dile al Señor que le dé esa fortaleza. Le dé a su gracia divina fortaleza todo lo que es Dios, su amor, para seguir adelante. Para recibir de sus promesas. Amén. Recuerde. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Gloria a Dios.